La guerra más noble para un revolucionario, para un humanista y para un socialista que alcanzar la paz. Por eso nos estamos preparando para la guerra, porque queremos la paz. No es la guerra por la guerra en sí mismo, sino la guerra para alcanzar y preservar la paz. No estamos preparando para ello, con ahínco. Por eso necesitamos estudiar la guerra. No podemos dejar este concepto simplemente para especialistas. Este concepto tiene que salir de estas casas de estudio, tiene que salir de la Asamblea Nacional y tiene que ser común en nuestro pueblo, bajo esa concepción. Porque un pueblo en la medida que tenga conciencia, que mantenga su moral, que mantenga sus principios, sus valores y muy especial, sepa lo que es este tema en profundidad, puede confrontar lo que sea.